Ya está por resolver la Cámara, es ya políticamente un hecho que el Bloque Conservador va a impedir la reforma constitucional. Para el 6 de diciembre, se pospuso para el 6 de diciembre. Pero es tiempo, pero el Bloque Conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución. Gracias por ver el video.